Me toca en esta oportunidad comentarles un poquito lo que va a ser toda la parte del cenario y todos los que van a ser los espectáculos de esa noche. En primer lugar, cuando hay mucha gente que pregunta si la entrada sirve solamente para los espectáculos o para toda la fiesta, aclararles el tema de que la entrada es una fiesta muy completa, arranca a las 13 horas, abre las puertas al público y con esa entrada sirve para disfrutar de todo lo que va a ser, el concurso de los valores, el paseo de los artesanos y todo el espectáculo que va a ser en el escenario. Bueno, un poquito de grano recién como para tener un reflejo de la memoria, el escenario va a dar espaldas a los 10 de ayer del grano con un frente por un lado. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.